Mira, lo que es a candidato a gobernador, el más votado fue Maxi Pujaro con 322 votos, Lozada con 36 y Lewandowski con 34, que es lo que, los datos que me han pasado, y después en diputado tengo a Corral con 175 votos, Perotti con 57, que son los dos que tengo en este momento, y en Senador tenemos 158 para De La Puerta y 219 para Rubén Pirola, y lo que es para la Comuna, quien presido, tengo 418 votos para mí y 100 blancos y 14 nulos. Bien. Usted sigue superando o rondando el 80% del caudal electoral, Daniel. Realmente es, no sé si usted lo llega a dimensionar, pero son números extraordinarios. Sí, sí, la verdad que bueno, es como vos lo decías, a veces uno está el día a día con la gestión y a veces uno no dimensiona esto, pero bueno, trabaja para que se den estos números para mi comunidad y para el bienestar de todos los sauceros. Así que bueno, le agradezco a todos los que han confiado en la lista, tanto para gobernador, para diputado, senador, ni le digo para quien hoy preside los destinos de Saucia, así que estoy más que contento. El 70% ha venido a hacer su voto, así que bueno, hay que seguir trabajando porque bueno, este es el principio para saber que el 10 de septiembre tenemos que tener como gobernador a Maxi Pujaro. Ustedes vienen bregando por la candidatura de Pujaro. La diferencia es abismal, es decir, ¿300 y cuánto me dijo sacó Pujaro? 322 contra 36 Lozada y 34 Lewandowski, que son los que más votados, así que eso reafirma que bueno, la gente sigue confiando en la gestión y eso nos pone muy feliz que así se ve. Claro, está muy bien. Daniel, ¿cómo continúa todo ahora? ¿Se espera que se manden los telegramas al Tribunal Electoral, a la Junta Electoral? Sí, estamos terminando de firmar todos los telegramas, están los fiscales, cada uno todavía en su habitación y bueno, estoy esperando oficialmente tener todos bien los datos, pero bueno, en principio lo que me han pasado son estos los datos que tengo registrados y que bueno, que marca un amplio desarrollo y con amplia cantidad de votos a favor de Maxi, así que bueno, me pone muy contento por esto. Muy bien.